Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien aquí en un video más en Conan Gaming World. Hoy tenemos un video muy importante y muy especial porque tenemos hoy sorteo, tenemos recompensas y tenemos muchas más cosas. Así que quédate y vamos a empezar este video. Primero que nada arrancamos con las recompensas de Food Champions. Tocaron cosas muy buenas, así que vamos a verlas. Chicos, y el siguiente en abrir es nuestro amigo Brian, nuestro amigo Gaiman, que aquí en el chat también aparece como Gaiman. Yo le digo Brian porque así se llama. Bien, 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 no está mal, no está mal. Fernandinho, enhorabuena, bro, enhorabuena. Gracias, gracias, bro. Aplausos en el chat, claro que sí, bro. Ahí estamos. Bueno, ya. Estamos en plan grande. Estamos en plan grande, bro. Tiago Brands. Brands. O es que cualquiera de los, es que es media alta, hermano. Si lo vas a dar en USB. Muchísimas gracias por compartir tus recompensas aquí en el canal de Conan Gaming World. Te mando un abrazo, Brian. Y continuamos, ¿cómo no? Claro que sí, con el señor Lalo Lorán. Nuestro querido amigo, ex, digo, este amigo de Roxa. Aquí también quiero aclarar a que Eduardo Lorán nos apoyó mucho para comprar a Mbappé Fút Verde. Gracias a Eduardo Lorán tenemos a Mbappé Fút Verde. Tenemos a Piqué y tenemos a Grimaldo. Bien, no está tan mal. No está tan mal. Grimaldo no está tan mal, eh. Buenos números, bastante buena carta, eh. Sí, sí, sí. Podría ser Piqué. Sí, sí. No está mal. O sea, sí. Ponle sombra ahí. Dicen que va bien. No, otra vez Piqué, vale, virga. De haber sabido hubiéramos escogido al otro, cabrón. Yo me iré por Betancur, hermano. La misma media que Lucas Leiva. Yo creo que Betancur lo puedes usar más. Ya agarraste a Piqué, papi. Grimaldo, Diego. Grimaldo. Grimaldo 100%, Diego. Grimaldo. Pendejo, ¿pero por qué? Los que están en el video, no se espanten. Lo agarró por media. Mira, aquí está. Da ese pique en un SBC. Claro, ahí está, sí. Va en un SBC. Eduardo, muchas gracias por compartir tus player picks con nosotros aquí en el canal. Espero te guste la edición. Un abrazo, bro. Y seguimos con el siguiente. Vámonos. Este video, chicos, con las recompensas del famosísimo hermano gamer. Aquel que se hace llamar Schwart. Se hizo famoso por el señor Edwin. Así que, Edwin, hermano. Es broma, ¿eh? Te deseo. Te deseo mucha suerte en estos rojitos. Ojalá te toque algo muy usable. Vamos a ello. Venga, cabrón. Bien, nuestro quedó amigo quedó en oro 2. Edwin quedó en oro 2, crack. Vamos a ver. Obviamente, los sobres los va a abrir el día viernes. Ahorita vienen los player picks. Mucha suerte, Edwin. Te deseamos lo mejor aquí en Sid y yo. Aquí en tu humilde canal, cabrón. Mucha suerte, hermano. Venga, vamos a ello. En cualquier momento. Ahí está. Ojo. Oh, oh. Bueno, Simón, ¿no? Simón. Yo creo que Simón. Bueno, antes de que nada, mejor a los ojos. Cuándo algunas medias de los ojos. Sí. Sí. Guárdate medias, este, Brian. Yo me guardaría medias, hermano. Sinceramente, Brian. Ahorita también hablamos las 3, ¿eh? A las 11 de maíz. Vale, Scraft. No te preocupes, Eduardo. Mañanita las abrimos. No te preocupes. Y gracias por esperarme, va. Fernandinho. Fernandinho, bro. No. Se está moviendo. Ahí está. Fernandinho, bro. Edwin, muchas gracias por abrir tus rojitos con nosotros. Vas a aparecer mañana en el video de YouTube. Ojalá te guste la edición, bro. Enhorabuena, bro. Muchas gracias. Y nada, continuamos. Bueno, chicos. Y continuamos con las recomendaciones aquí de mi bro George Ibar. Se quedó en oro 3. Vamos a ver qué le sale. No pude dormir a LV, Conan. Bienvenido, Pepito. Ojo. Puta madre. Oh, no. Verga. Espérame. No se ve. Hostia. Ve tan... No, hombre. A la verga. Ni tan mal, ¿eh? A ver, espérate. Hay que ver bien. Bueno, ya. Agarra esta Godín. Godín es bueno, ¿eh? Empezamos fuerte, bro, ¿eh? Timón. Hostia. No da mal, cabrón. Buena, ¿no? Bien allí. Gracias, hermanito. Gracias, George. Bueno, chicos. Y continuando con el video. Tenemos aquí el siguiente player pick. O los siguientes player pick de mi brother aquí. Ese es nuevo aquí en el canal. Así que vamos a darle la bienvenida. Y un fuerte aplauso para el señor Ese. Quedó en oro 3. Mi querido amigo Ese. Y vamos a ver si tiene suerte. Venga, bro. Mucha suerte en tus player picks. Vamos a ello. Se viene. Lo vuelo. Vamos. Uh. Bueno, a ver. Uy. Ese Iberama. Tres por el follow, hermano. Bueno, agarro a Casemiro. Está bien. Está bien, hermano. Agarra hasta Casemiro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, bro. El que sigue, hermano. Venga. Y el segundo player pick es el... Oh. Oh. Bueno, Courtois buena media, ¿eh? Sí, perfecto. Bien. Oye, cabrón. Nada mal. Dos medias bastante altas. Gracias por compartir tus recompensas aquí en el canal. Se aprecia mucho. Y nada. Ojalá el video te guste en edición. Muchas gracias, hermano. También, como no todos pueden transmitir, también tenemos aquí a mi bro Villagrana que nos comparte por Twitter sus packs. En este caso, él quedó élite y le tocaron ahí sus tres... Tots. Sergio Busquets, Courtois, Fernanillo. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Y también tiene aquí sus cartas rojitas, chicos. Vamos a ver qué le tocó. Vamos a ver. Oh. Madre mía. Madre mía. Se la acaba de sacar. Se la acaba de sacar este señor Villagrana. Villagrana. Qué asco da. Qué asco da. Joder. Te tocó Philips. El que todo el mundo quiere. Maldita sea. Es más. Deberíamos aplaudir en este momento. Hermano. Vaya. Escucho aplausos. No sé de dónde, cabrón. Te la sacaste. Enhorabuena, bro. Enhorabuena. Y gracias por compartirlo. Bueno, chicos. Y para terminar, voy a abrir las mías. Pues, afortunadamente, este FUT Champions. Quedamos en oro 1, si no me equivoco. Quedamos en oro 1. Sí, efectivamente, quedamos en oro 1, chicos. Vamos a ver si EA se apiada de nosotros. Y al menos nos toca alguna media alta, ¿no? Que es lo que buscamos. Una media alta. Qué bonito se siente. Que pongan el comando aplausos. Y no pedirlo yo, de verdad. De verdad. Qué bonito se siente. Que pongan el comando aplausos. Y no pedirlo uno. Bueno, de verdad, chicos. Muchas gracias por esos aplausos. Bueno, chicos. Vamos a ver qué toca. Deseadme mucha suerte. Y que sea lo que Dios quiera. Shit. Gracias, papi. Vamos a abrir el segundo. Cerramos ojos. Bueno. Este güey no está tan mal. ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 A ver. No está tan mal. Este está chingón. Mira. Está bien. No. No está tan mal. No está tan mal. Bueno, chicos. Y después de mucho tiempo aquí de estar pensando con mis amigos en directo. Pues escogimos a Swift. La verdad que... Ven rama, chicos. Ven rama si viene el equipo. Y nada. Que tengo muchas ganas de probarlo. ¿Vale? Y bueno. Vamos a ir por el look. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Y... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. La verdad me da miedo ver el chat. Y el último, chicos. A ver. Ay, no puede ser. No mames. Son medio ochenta y ocho. Claro. Sí. Es tan cool. Es correcto. Pepe es Miranda. Sí, correcto. Buen consejo. Pepe. Está bien. Y después de ver esas recompensas. Ahora toca ver los jugadores garantizados. Tots de la comunidad. Y uno que otro de la segunda liga de Inglaterra. Cartas muy interesantes. Incluyendo la mía. Así que vamos a ello. Y bueno, chicos. Continuando con este video. Vamos también a abrir el sobre de Tots garantizado. De la comunidad de mi bro Hat. Es un crack. También hace directos en Twitch. Debajo en la descripción te dejo su enlace para que le eches un poquito de amor. Mi bro es muy bueno. Mi bro es muy bueno. Es crack. Bueno, creo que es como va, ¿no? Como va. Bueno. Entonces es así como va. Vamos a ver qué toca. Señores. Camina y es grande. A ver. Es francés. Es defensa central. Oh, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Bien, cabrón. Bien. No está mal. Este muquiel es bueno. Muchísimas gracias por compartir tu sobre con nosotros. Y nada. Reitero, chicos. También hace directos en Twitch. Hay que apoyarlo. Un abrazo, hermano. Y nada. Continuamos. Y bueno, chicos. Continuando con este video. También tenemos aquí el sobre de jugador Tots garantizado. De mi bro pepito Scandum. Venga, bro. Mucha suerte, hermano. Se viene aquí, amigos. Todo correcto. Todo en orden. Venga. Vengan ahí. Vamos a ver. Oh. Camina, ¿eh, chicos? Venga. Vamos. Mira, bro. No pasa nada, hermano. Es una buena media. Te sirve para el SBC que viene después. Así que ni tal nada, hermano. Te agradezco mucho, bro. Te hayas querido compartir tu Tots con nosotros. Enhorabuena. Ojalá te guste la edición de este video. Y nada, Pepito. De verdad. Muchas gracias por tu apoyo. Seguimos con el video. Muchas gracias, hermano. Es el pack de Rinox. Su jugador asegurado de la EFL. De la segunda liga de Inglaterra. ¿Y cómo lo hiciste? Otra te digo, Jimmy. Otra te digo. Venga, bro. Mucha suerte, hermano. Mucha suerte, Rinox. Dale, bro. A ver, espérate. Bueno, bueno. A ver. A ver. Que me salga el gusaco. Hijo de puta. Hijo de puta. Esta es la plantilla que vamos a dar para el tema del SBC. Y bueno, chicos. Pues nada. Vamos a abrir el sobre y lo vamos a hacer por posiciones. A ver si toca algo. Ya saben, el Sican Destroy. Lo vamos a abrir. Ya se está abriendo. Ponemos aquí mi cara completa. Me voy a voltear para mover. No se vio nada. No se vio nada. Bien. MCO me falta, ¿no? MCO. No es MCO. Madre mía. ¿Qué me falta? MCD. Madre mía. MCD. A ver. Pues ni miedo. MCD. Sergio Busquets. Me cago en la puta. Es buena media. O sea, la verdad la media es alta. Es una muy buena media. O sea, se puede usar para el SBC que viene. Eh. Está bien. Chicos, pues nada. Bienvenido Busquets. Y te va a salir pronto. Ni modo. Y ahora sí, chicos. Lo que todo el mundo esperaba el día de hoy. Recuerda que los sorteos son los últimos días de cada mes. Te van a rifar dos cosas para suscriptores. Una tarjeta de regalo. Y 100.000 monedas para Xbox One. Así que sin más preámbulo. Vamos a ver qué tocó. Y a quién le tocó. Vamos a ello. Bueno, chicos. Ahora sí llegó el gran momento del sorteo. Vamos a sortear 100.000 monedas de Xbox One. Ya sabes que es sorteos para suscriptores. De aquí a que acaba el FIFA. Obviamente. 100.000 monedas mensuales. Y también vamos a sortear una tarjeta de regalo cortesía de Essentials Gaming. Que obviamente es aquí el equipo de Conan Gaming World. Ellos van a ser los patrocinadores de la tarjeta de regalo. Son dos sorteos. 100.000 monedas y tarjeta de regalo. Vamos a ir al grano. ¿Vale? El número uno. El que salga así. El que salga al alfa. El ganador de las 100.000 monedas es nada más y nada menos que. Roger Carby, chicos. Roger Carby es el ganador de las 100.000 monedas. Ahí está, bro. Roger. Bro. Has ganado tú, Roger. Muchas felicidades, Roger. No estás en el directo. Sé que a lo mejor estás en otro lado. Pero tú has ganado el sorteo de las 100.000 monedas. Yo me voy a poner en contacto contigo por... Voy a poner aquí los aplausos por esto. Los aplausos. Venga, bro. Venga, bro. Felicidades, hermano. Felicidades, Roger. Felicidades, hermanito. Nada, bro. De verdad, te lo mereces, bro. Él es un streamer también. Él hace streamings en Twitch. Es el de FIFA. Y, hombre, bro. Yo sé que no estás acá. Así que nada. Me pongo en contacto contigo por el tema de susurros. Y, obviamente, te entrego tu premio. ¿Vale, bro? Felicidades, Roger. Enhorabuena. Venga. Y el ganador de la tarjeta de regalo es nada más y nada menos que el señor Houdini. El señor Houdini se ha llevado su tarjeta de regalo cortesía de Essentials Gaming. Señor Houdini, posiblemente usted no esté aquí en directo. Igual está usted trabajando. No pasa nada, señor Houdini. Yo lo contacto a usted para que le podamos dar su tarjeta de regalo. Enhorabuena, muchachos. A los ganadores, el señor Roger Carvey y el señor Houdini. De verdad, muchas felicidades. Ojalá y les guste. No es mucho, pero es trabajo honesto. ¿No? Mis hermanos, muchas gracias por participar en el sorteo. Y recuerden que los suscriptores, igual, siguen participando el otro mes para tarjeta de regalo y para 100.000 monedas. Y también se va a añadir algo nuevo, que es un premio para los seguidores. ¿Vale? Para que también ellos no se sientan tan desplazados. Porque eso se siente feo. Digo, realmente, ustedes están aquí. Hay gente que no se puede suscribir. Yo lo entiendo. Entonces, también vamos a tener un sorteito para ellos. Para únicamente seguidores. En ese sorteo, obviamente, no entran subs. Es un sorteo para ellos. ¿Vale? Pues es un sorteo más pequeñito. Más pequeñito, pero igual se entrega con cariño. ¿Vale? Y mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Deja tu like. Suscríbete si es así. Y no olvides que cada mes hacemos sorteos para suscriptores en Twitch. 100.000 monedas y tarjeta de regalo. ¿Vale? Para suscriptores. Y para el siguiente mes tendremos un regalo también para seguidores. Tal vez no sea tan, tan, tan grande. Pero será con corazón. Así que, mi hermano, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!